Aprender en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a dar una explicación teórica de la distribución normal así como poner ejemplos para saber utilizar la tabla de la distribución normal 0.1 Empezamos mostrando la tabla de la distribución normal 0.1 Tenemos los siguientes casos Si z es una variable normal que sigue una distribución n01 El primer caso será que la probabilidad de z sea menor o igual que a con a positivo entonces buscaremos directamente la tabla El valor 1,57 se encontrará en la fila 1,5 y en la columna 0,07 El segundo caso será la probabilidad de que z sea mayor o igual que a con a positivo entonces el valor vendrá dado por 1 menos el que encontremos en la tabla El valor 0,83 se encontrará en la fila 0,8 y en la columna 003 El tercer caso será la probabilidad de que z sea menor o igual que a y este se calculará como 1 menos el que encontremos en la tabla El tercer caso será 2,17 y este se encontrará en la fila 2,1 y en la columna 0,07 El cuarto caso será la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos a y este valor se encontrará directamente en la tabla Entonces el valor 1,75 se encontrará en la fila 1,7 y en la columna 0,05 Y el quinto caso y último tendremos la probabilidad de a menor o igual que z menor o igual que b Esta probabilidad se calculará con probabilidad de z menor o igual que b menos probabilidad de z menor o igual que a Y estos dos casos se buscarán en la tabla directamente Entonces operando llegamos al valor final de 0,1599 Y los valores 1,93 se encontrarán en la fila 1,9 y 0,03 y el valor 0,89 en la fila 0,8 y la columna 0,09 Ahora vamos a resolver un problema en el que tenemos que hacer Tendremos que tipificar la variable normal El problema nos dice que la media de los pesos de 500 estudiantes de un centro es 70 kilos y con deviación típica de 3 kilos Suponiendo que los pesos se distribuyen mediante una variable normal Tenemos que calcular el apartado A Cuántos estudiantes pesan entre 66 y 75 kilos Y el apartado B será cuántos estudiantes pesan más de 76 kilos Para ello tenemos que tipificar la variable normal Si x es una variable normal de media 70 y de deviación típica 3 Tenemos que para tipificar esa variable Z será igual a x menos 70 partido por 3 De tal forma que la probabilidad de que x esté entre 66 y 75 Se calculará de la siguiente forma Restaremos la media cada uno Y dividiremos cada uno por la deviación típica Entonces calculando y procediendo de esta forma Llegamos a que esa probabilidad será igual A la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,66 Menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,33 Entonces, según lo anterior Y además, buscando los valores en la tabla de la distribución normal n01 Tenemos, y operando Que llegamos a que el valor de esa probabilidad será 0,8597 Como el número de estudiantes que tenemos son 500 Entonces, el número de estudiantes que tendrán ese peso Resultará de multiplicar esa probabilidad por 500 Y llegamos a la solución de 429 Para calcular el apartado B Tenemos que hacer la probabilidad de que x sea mayor o igual que 76 Entonces, restando por la media y dividiendo por la división típica Llegamos a que esa probabilidad será igual A la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2 Y según lo anterior, y buscando en la tabla Tendremos que esa probabilidad tiene el valor de 0,0228 Y como el número de estudiantes es 500 Tendremos que multiplicarlo por esa probabilidad Y llegamos a que el número de estudiantes que pesan más de 76 kilos Será de 11 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!